Para las elecciones de 2023, la amenaza del narcotráfico y su penetración en la política levanta ledas. De acuerdo a la ley, el CNE y sus delegaciones no solo tienen la competencia de controlar la propaganda y publicidad electoral, sino además de fiscalizar el gasto electoral y examinar cuentas, montos, origen y destino de los recursos utilizados. Yo creo que no solo en esta, creo que la plata mala vida y que proviene de un lavado de dinero en definitiva, ha estado presente en la política del Ecuador desde hace rato atrás. Sin embargo, para la directora de Fiscalización y Gasto de Control Electoral, el CNE no tiene la competencia para prevenir la filtración de dineros ilícitos en campañas electorales. Como competencia del Consejo Nacional Electoral, no es nuestra el analizar dineros ilícitos en las campañas electorales. Nosotros hacemos una validación de información como tal, una vez que contamos con la documentación contable que es postelectoral. Según Fausto Camacho, la ley establece acciones para prevenir y controlar la procedencia de recursos ilícitos. Sin embargo, no se cumple. Obligar a que esa contabilidad sea pública a través de la web en la propia página del CNE. El listado de los aportantes de cada partido diariamente debería ser remitido al SRI y diariamente a la UAFE. Desde el CNE insisten que solo se puede actuar y remitir información si se presenta una denuncia. Efectivamente, tiene que ser una denuncia totalmente oficial con todas las pruebas de descargo y claramente está, nosotros procedemos a validar esa información para poder correr traslado. Y de ser así, no hay prevención, por ejemplo, para que el narcotráfico financie campañas electorales. Esto se podría determinar a posterior, cuando ya todo se haya enfriado. Gustavo Merino, TC Televisión.